Mi padre es del interior Cajamarca, un hombre de negocios, muy emprendedor, de mucha visión. Él siempre ha sido un hombre de crear empresas. Un día, en 1972, viviendo ya en Lima con él, se encuentra después de años con un amigo suyo, un amigo íntimo que había sido vendedor con él en varias compañías. Y mi padre le dice a su amigo, Víctor Hugo, qué bueno verte después de años. Y lo ve al amigo y lo ve cambiado. Dice, Víctor Hugo, qué pasó, te veo más joven, estás mejor vestido, tu rostro, no sé, está diferente, estás más feliz. ¿Qué pasó, te has sacado la lotería quizás? Y Víctor Hugo le dijo, no, algo mejor que eso, me he hecho mormón. Y es así como empieza la historia, porque le cuenta a mi padre que él ha cambiado, ha conocido a los misioneros y se ha bautizado. A los dos días, tres días de eso, los misioneros tocaron la puerta de nuestra casa. Salieron los misioneros de ese primer día de presentarnos el libro, y yo tomé el libro. Entré a mi cuarto, vivíamos en una casa muy pequeña, y tomé asiento en mi cama, sería temprano en la noche, empezando la noche. Y empecé a leer, y después de un rato no podía quitar los ojos del libro. Era algo muy impresionante para mí. La noche cayó sobre Lima, escuché la voz de mi madre decirme, Juan, ven a cenar. Y yo le respondí, ya mamá, voy en un rato. Se hizo mucho más tarde, y mi madre dijo, Juan, apaga la luz, tus hermanos tienen que dormir. Porque dormíamos los cuatro en un solo cuarto, en dos camas, camarotes. Y dije, ya mamá, lo voy a hacer. Mis hermanos se quedaron dormidos, creo que mis padres también se durmieron. Yo seguí leyendo. Y antes de terminar el libro, yo ya sabía que tenía algo extraordinario. Hay tres experiencias, tres vivencias bien marcadas que yo tuve mientras leí el libro. La primera experiencia espiritual que tuve mientras leí el libro es tener un sentimiento de paz profundo. Un sentimiento de paz que era algo nuevo para mí. Lo que estaba experimentando mientras leía aquel amanecer en el libro, era mucho más que la paz que yo conocía. Era una confianza, una seguridad, una calma, una paz profunda. La segunda cosa que yo vivencí, que yo viví mientras leí el libro, esa primera vez, fue un sentimiento profundo de gozo. Lo que yo percibía ese amanecer con el libro era más que felicidad o alegría. Era un sentimiento de gozo profundo. Por momentos, algunas lágrimas caían de mis ojos. Porque el libro me conmovía. Era una de las maneras como Dios me decía, estás ahora en contacto con un libro que viene de mí. Te hace sentir y percibir cosas que cualquier libro humano no te haría percibir. Pero conforme yo avanzaba en los capítulos y el amanecer venía, llegó un momento en el que yo podía entender ahora, con una claridad que nunca antes, el mismo libro con casi los mismos términos. Y yo podía percibir entonces que había otro cambio. Ahora percibía yo como una iluminación o un entendimiento mayor de lo que yo leía. Después comprendí que eso era el espíritu de revelación. Que Dios iba mostrándome y abriéndome la mente para decirme, esta es mi voz. Y conforme te acerques más a mi voz, al libro, te daré la oportunidad de entender mejor lo que significa. ¡Gracias!